Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII. ¿Quién es esta religiosa que dirige cartas al rey Sol, Luis XIV de Francia, para que consagre su nación al corazón de Jesús? Margarita, a los 24 años, ingresó en el convento de la visitación de Pared Lemoneal. Jesús, en varias apariciones, le presenta su corazón que tanto ha amado a los hombres. Un corazón que reclama amor, comuniones frecuentes y entrega personal. Santa Margarita será heroica en la oración, en la obediencia, en el trabajo y en sufrir como Jesús para salvar a las almas. Sólo el corazón humilde puede entrar en el sagrado corazón de Jesús, conversar con Él, amarla y ser amado de Él. La generosidad del corazón de Margarita triunfa. En junio de 1675, se celebra la primera fiesta del corazón de Jesús, fiesta que aún hoy celebramos en todo el mundo. La generosidad del corazón de Margarita triunfa. 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 Gracias.